¿Qué cargos desempeñan en este canal? Bueno, este canal tiene todos los cargos que se pueden generar en un producto audiovisual. Es decir, tiene un director general, tiene un productor general, un asistente de producción, tiene obviamente la parte de ventas, la parte comercial que es la que genera todo el intercambio comercial para que el canal subsista. Estamos productores, que somos alrededor de unos 6, 7 productores de diferentes programas, que tenemos asignados diferentes programas, pues de acuerdo a nuestras capacidades, nuestras actitudes y los contactos que tenemos. También está la parte de máster, hay un lúmino técnico, que es el mismo también que maneja un poco de la escenografía. Están los camarógrafos, son alrededor de 10 camarógrafos, que podría decirles. También tenemos una emisora virtual, entonces está el director de la emisora. Como tenemos el noticiero, hay tres periodistas, específicamente del noticiero, presentadores, obviamente para cada programa. Eso sería como general las personas que trabajamos acá ante la Amiga Internacional. ¿Y qué temática abordan cada uno de los cargos? O sea, por ejemplo, los productores, o qué tienen que hacer cada uno de estos cargos? Definitivamente cada uno de los cargos es muy importante para que un producto audiovisual salga al aire. Como esto es un trabajo en equipo definitivamente. Entonces sería ya explicarles el cargo de cada uno. El director general obviamente tiene la visión global de lo que quiere el canal emitir, de su tipo de espectadores. Entonces conoce a gran, una gran mirada a cada uno de los programas que existen. Lo más esencial es sacar los desechos de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que alimentarnos bien siempre. Les decimos, coma frutas, coma verduras, pocas grasas. En este caso, como es Joana, ella pasa a armar todo el producto. A entrevistar uno de los realizadores de este canal. Señor Juan Carlos, ¿qué función desempeña usted en este canal? Un realizador, tanto en Teleamiga como en cualquier canal, está pendiente de que todos los productos que estén al aire o que se vayan a gestar... Un realizador, tanto en Teleamiga como en Teleamiga como en Teleamiga como en Teleamiga como en Teleamiga, Un realizador, tanto en Teleamiga como en Teleamiga como en Teleamiga como en Teleamiga. Un realizador, tanto en Teleamiga como en Teleamiga como en Teleamiga como en Teleamiga como en Teleamiga. Un realizador, tanto en Teleamiga como en Teleamiga como en Teleamiga. Un realizador, tanto en Teleamiga como en Teleamiga como en Teleamiga. Un realizador, tanto en Teleamiga como en Teleamiga como en Teleamiga.